Música Mañana 11 de abril a 18 horas aquí en el Baradín de la Universidad Nacional hacemos el primer conversatorio sobre educación sexual integral en el marco de los 100 años de la reforma universitaria La idea es cara a cara que los estudiantes y las agrupaciones estudiantiles interpelen a las autoridades sobre qué pasa con la educación sexual integral en la universidad Mañana a partir de las conclusiones, los debates que se generen se va a elaborar un documento que se va a elevar al Ministerio de Educación a la autoridad de la UNCE, de la Escuela de Educación Educativa del Ministerio de Educación, del Consejo General de Educación como para que tengan en cuenta lo que está planteando desde un ámbito académico sobre la situación de la ESI Eso también se va a presentar en el Congreso Nacional e Internacional que se va a hacer el 18 y 19 de mayo en el Fórum Santiago del Estero Santiago del Estero es la única provincia en el país y por qué no decir en el mundo que toma este desafío de juntarse y debatir sobre la educación sexual integral cuando ya se la consideraba muerta, digamos, ¿verdad?